He sentado en mi lugar No me cuide Para el pinto de verte llena Y espere Mientras floten vas a cambiar Y espere Y espere Se haciéndolo con el piso como un salón Siempre por el fuego del tiempo Siempre por el fuego del tiempo En la piel, las paredes en mi pasión A mi ser, para siempre me convido ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh!